Hola amigos de Levántate, hoy es lunes 27 de febrero y el color para la suerte de hoy, el azul. Hoy tenemos una luna nueva en el signo de Tauro, luna súper productiva, muy especial para inversiones económicas el día de hoy, para tomar decisiones en el área económica, excelente esa luna en Tauro porque se dice que es una luna fértil, de manera que vamos a aprovechar esta energía. Tenemos horas favorables para hoy, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, negocios, proyectos, inversiones importantes, de 10 a 1 de la tarde, excelente para conseguir, por ejemplo, un bien inmueble, para hacer un cambio, para adquirir una propiedad raíz, excelente, o para venderla. Y la hora del amor, la hora del salto del tigre también, muy fértil y muy productivo, de 6 a 7 de la noche, de 6 a 7 de la noche. Y a propósito de esta luna nueva en Tauro, vamos a aprender un ritual de prosperidad. Vamos a necesitar un sobre rojo, vamos a necesitar 3 billetes de dólar y vamos a necesitar un poco de canela en polvo. Si usted no tiene en su país, por ejemplo, no utiliza el dólar, pues va a utilizar un billete de la nominación más pequeña que tenga. Va a colocar primero el billete con la cara para arriba, le va a untar un poco de canela, el primer billete, visualizando toda la abundancia. Luego, un segundo billete, le va a rociar también un poco de canela y un tercer billete y también le rocea un poco de canela. Acuérdese que hablábamos que la canela es buena para la fortuna. Luego, va a poner las manos sobre el billete y va a repetir. Soy afortunada, tengo éxito, tengo una actitud positiva, soy próspera, así es. Soy afortunada, tengo éxito, tengo una actitud positiva, soy próspera, así es. Luego, vamos a coger estos billeticos, los vamos a meter en nuestro sobre. Y todos los días de ahí en adelante, usted va a tomar un nuevo billete, eso si no importa la nominación, que sea este billete, de 10, de 5, de lo que sea, y va a meterlo en su sobre. Pero ni un solo día va a dejar de meter en el sobre dinero. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a visualizar cómo este dinero aumenta y cuando usted tenga una cantidad necesaria, lo que desee, y vea que puede comprar algo con él, va a comprar algo, pero no debe comprar, no lo debe utilizar ni para pagar la luz, ni para comprar, hacer compras de mercado, nada. Lo va a utilizar para darse un gusto, para algo que usted quisiera y que no ha podido comprar de otra manera. Es un regalo para usted, porque lo que queremos es que usted atraiga la abundancia y tenga una actitud en donde diga, mire, yo me doy el gusto de comprar aquellas cosas que aparentemente no compro normalmente. Bueno, acuérdese que la ley de atracción funciona y debe pensar con una mente positiva y una mente próspera, no con una mente de escasez. Bueno, que todos sus caminos se abran, que todos sus sueños se cumplan y sigamos con más de Levántate.